Este es el caballo culiao Lo que se que te dice el caballo Buena, buena, buena giles culiao Querían que no estarían en este video Giles culiao Estoy acá con Churumar Por los que se han suscrito hermano Fue muy brígido como apoyaron en el video anterior Y a los que no he hecho Pernatula Vantaros con Churumar hijo de la gran perra maraca Porque son enteros viviendo giles culiao hermano No les cuesta nada suscribirse giles con Churumar Y a los que no les voy a meter el pico A todos los videos van a sacar de caca Hijo de la maraca Ahora los dejo con Buena a todos los giles culiao vengan a suscribirse A la wea del pelado puro loco Mano hablamos de serio y te digo en serio Objetivamente no porque sean enemigos Este tema yo lo tengo en la playlist y lo vacilo No yo lo voy a escuchar Da tu opinion sincera La canción es un 10 pero el video es una mierda En el video le terminas pegando a este guante No no es como si no lo conociera Si como si no lo conociera yo Decimos que lo habais visto Ya ponlo vos Se escucha ya no Tari que antes de que parto Ya no quiero a nadie Se le fue de juego porque no quiere que nadie le reglame No importa lo que digan tus padres Solo pido que de mi porfa no te separe No tengo que darle Exacto Si no Eso es muy bien ¿Esto es muy bien? Esta buena Esta buena Esta buena esta buena Osea el pide guajal esta buena eres Osea esta como La vichera bacana va No, 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 no GAYO CUTEAO GAYO CULEAO GAYO CULEAO, que es fantástico ¿La gente esta escuchando igual o no? Se escucha igual, alguien no igual esta escuchando Todos sabemos lo que pasa Sabes que conmigo no la pasa tan mal Por eso siempre me contestas Bueno, bueno, me gustó ¿Te gustó en serio? ¿Sabes que me faltó en el tema así una crítica? No sé que es crítica Este fue mi gusto hermano Me faltó su chanteo así Como más duro así como su rapeo Mucho flowcito Pero en la melodía Pero la melodía esta buena Gracias Plexi Plexi se suscribió Q el Harry mande un salvo po Si me faltó como ese quebre del tema así como Como un chanteo Un chanteo maldito Un chanteo maldito ahí No, esta bueno, si esta bueno Agradecido a bro Es importante así que... Bien callo Está bien callo Una gata fina que le gusta el caserillo Hace tiempo que tengo mi coro a tu partido Contigo me siento pero ready y bendecido Ah, 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 ah La chica no es una gata fácil Sabes que conmigo sos Sisi Dale que si quieres yo te monto la chisi Hay de romanticar Ya de hacernos juntos mirando el mar A la chica no es una gata fácil No, también hay que empezar Gracias.